En este segundo video tutorial vamos a ver un segundo ejemplo de programa realizado con este micro PC o este simulador de microprocesadores Intel. Este programa, vamos a cargarlo, va a ser el ejemplo 2, el ejercicio 2. Este programa lo que intenta hacer es una conversión de un dato almacenado en la memoria, se almacena con ceros y unos en binario, lo va a convertir en decimal y lo va a presentar por pantalla. El dato va a estar almacenado en la posición de memoria 20 y aquí tenemos un dato de prueba. El dato de prueba que os he colocado en este primer ejemplo de ejecución de este programa es el 23. El 23, si lo ponemos en binario, pues tenéis que es el 0010 del 2 y el 3 es 0011. Si empezamos a coger pesos, pues tenemos que este es el peso 1, este es el peso 2, este es el peso 4, 8, 16, 32. Bueno, no seguimos porque estos son ceros. Entonces resulta que el 23 en esa decimal, es decir, el 0 por 23, tal como lo pondríamos, por ejemplo, en C, se correspondería con, si sumamos pesos, con el 32 más el 2 y más el 1. Es decir, que esto nos daría 2 más 2, 4 y 1, 5, 35. Bien, pues en la pantalla el programa lo que tiene que hacer es, primero, indicar que es un número positivo. Es decir, el bit de más peso es 0, por lo tanto va a colocar un signo positivo. Y después en tres cifras va a colocar el resultado, 0, 3, 5. Bien, vamos a ejecutarlo para que, bueno, sabéis que hay que primero ensamblar, comprobar que aparece todo en verde y ahora ejecutar. Vamos a ejecutar. Y automáticamente veis que el resultado es el esperado, más 0,35, que es lo que habíamos aquí calculado a mano. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que se pase de 100, o sea, que tenga centenas. Por ejemplo, el 78. El 78, si lo ponemos en binario, es un 7. La primera cifra, esa decimal sería 7 y la segunda sería 8. 1, 0, 0, 0, 0. Bien, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Tenemos, en binario sería el 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 0. Si ponemos también los pesos, 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Este número es positivo. Y resulta que es el 64 más 32 más 16 más 8. Y ya está. Vale, pues tenemos 2 y 8, 10. 6 y 4 son 10, o sea, tenemos 20, 10 y 10, 20. Me llevo 2. Y ahora tendríamos 8, 9 y 12. Es decir, que este número, cuando lo obtengamos en pantalla, tiene que indicarnos un más, porque es positivo. Fijaros en el bit de más peso. Y en tres cifras, el resultado que es 120. Vamos a comprobarlo. Ensamblar, no hace falta ensamblar. Bueno, sí, ensamblar. Y ejecutamos. Y fijaros que el resultado es correcto, es el esperado, 120. Bien, vamos a hacer dos ejemplos más, utilizando para ello números negativos. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner un número negativo. Para poner un número negativo, el primer bit tiene que ser 1. Por ejemplo, L2. L2 sería, la primera cifra sería 1110, que corresponde a la E. Y la segunda cifra sería 0010, que es el 2. Bien, vamos a colocarlo aquí en la pizarra y tendríamos 1110 de la E. Y 0010 del 2. Esto sería peso 100, bueno, vamos a empezar por aquí. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Este 128 no se tiene en cuenta, porque este no es un número positivo de 8 bits, sino que es un número negativo. Y por lo tanto, para ver el resultado, tendríamos que realizar lo que se llama complemento a 2. Complemento a 2, acordaros que era cambiar ceros por unos. Y sumarle 1. Bien, pues hacemos esa operación y tenemos 1 más 1, 2. O sea, 0 y me llevo 1. 1, 1, 1 y 1. Bien, si ahora sí que anotamos los pesos, resulta que este número, lo primero que tenemos que ver es que es un número negativo, por lo tanto, tiene que aparecer un signo menos. Y ahora su valor absoluto sería 16, 8, 4 y 2. 8 y 2, 10. Y 6 y 4, 10. O sea, 20, me llevo 2. Luego sería el menos 30. Luego tendría que aparecer en pantalla, tendría que aparecer el 0, 3, 0. Vamos a ver si es verdad. Ponemos aquí, ensamblamos y ejecutamos. Vale. Ahora vamos a ver un caso especial. Un caso especial que el programa trata de forma especial. Que es el número 80. El número 80 es el número más grande que se puede escribir en negativo. Vamos a ponerlo. Vamos a dejarlo aquí como 1, 0, 0, 0, que es el 8. Y 0, 0, 0, 0, que es el 0. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner ese nuevo número. El nuevo número es el único que, como veréis, cuando hacemos el complemento a 2, volvemos a obtener la misma representación miraria. Si de este número obtengo el complemento a 2, bueno, decir que al tener un 1, el número, según la regla que tenemos establecida, es un número negativo. Si ahora mismo vuelvo otra vez a hacer el complemento a 2, es decir, coloco unos por ceros, perdón. Unos por ceros y ceros por unos. Y le sumo 1. Este 1 se va a ir desplazando. 1 más 1 es 2. 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 Y así sucesivamente. Hasta llegar, como veis, al mismo número de partida. Este número, si representamos su valor absoluto, por pesos, esto es el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y el 128. Es decir, que es un número negativo. Y es el 128. Bien, este es un caso especial. Solamente lo tenemos en este caso particular. Vamos a ver cómo lo maneja el programa. Ensamblamos. Ejecutamos. Y fijaros que el resultado también es el esperado. Menos 128. Con este sistema de representación de 8 bits, sabéis que tenemos el 0. Hacia arriba podemos subir hasta el más 127. Que sería, lo que representamos aquí arriba, sería el 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Es decir, el 77 en esa decimal. El 7f, perdón, en esa decimal. Y después hacia abajo, hacia los negativos, tenemos un número más, que es el menos 128. Que es justo el que hemos representado aquí como caso particular. Bien. Pues con esto tenemos visto el... Cómo el programa funciona perfectamente. Bien. Bien. ¡Gracias!